¡Economía! ¡Se disparan las alarmas! El decrecimiento de la economía en el segundo trimestre de este año provoca estragos en el mercado laboral. El empleo formal cae y el subempleo abarca el 60% de la población económicamente activa. Paralelamente, las expectativas de mejoría de los principales generadores de trabajo en el país son pesimistas. La caída de la economía que reporta el Banco Central en el segundo trimestre del año se refleja en la generación de empleo y en el ánimo del sector productivo. Si se tiene en cuenta que de cada 100 empleos, 86 los genera el sector privado, una disminución de la actividad económica afecta directamente los indicadores laborales. Las cifras de empleo de agosto refractan la realidad de la economía nacional. Si en agosto de 2023, 2.975.380 personas tenían empleo pleno o adecuado, un año después, ese registro bajó a 2.956.130. Si la comparación se la hace con el mes que registró mayor empleo en este periodo de gobierno, que fue junio del 2024, donde 3.074.822 personas tenían empleo adecuado, la caída al mes de agosto es de 118.000 empleos. En los registros de desempleo se mantiene la misma dinámica. En agosto de 2023, el INEC registró 295.660 desempleados. 12 meses después, ese valor subió a 334.995 personas sin empleo. El mes con menor desempleo en este gobierno también fue junio. Allí la cifra se ubicaba en 272.275 personas sin trabajo. Y comparado con los valores de agosto, resulta que el desempleo sumó 62.720 personas. Pero esta mirada al escenario laboral es limitada y poco representativa, porque resulta que de los 8.600.000 ecuatorianos que son considerados población económicamente activa, casi 5.300.000 están en las categorías de subempleo, empleo no pleno y empleo no remunerado, es decir, la informalidad o el desarrollo de actividades sin recibir un pago por ello. Su incorporación al mercado laboral formal dependerá de qué tanta actividad económica haya en el país y el futuro en ese ámbito también pinta gris. Y mañana Televistazo revisará la caída de la inversión pública y privada, su impacto en la contracción económica que hubo en el segundo trimestre de este año y cómo esa falta de recursos compromete el desarrollo futuro. Televistazo revisará la caída de la inversión pública y privada, suerte de la inversión pública y privada, suerte de la inversión pública y privada.